Con este wey le voy a enseñar hoy a hacer parkour Y vamos a darle, vente wey, vamos Vamos a intentar saltar desde aquí Cada escalón así en zig zag o ba No mames wey, yo no puedo hacer eso Si podemos perro, si podemos Wey soy aprendista la verga O vete por abajo, mira Como piche caracolito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dos mil años más tarde Te faltan tres puto Uno, dos, tres Si la logro, si la logro Voy a romper la madre Voy a romper la madre No sé wey, si no te pregunto si voy a ir ¿Nel? ¿Nel? Yo salto de aquí a allá puto Ay no mames, así que no No mames, no mames, no mames, no mames Pues suáltale de aquí a allá No quédate tú chingas ¿De aquí a allá? Si, de ahí a allá, si de ahí a allá, sí, de ahí a la perrugas se te hace asi lo se soy una vaina no mames todo un pro todo pro we ya acabamos una gran mamada pero pudimos Ay, güey, me van a doler las piernas mañana Bueno, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, denle like Denle a Laco, si o no, compa, le den like Si me gusta, y comenten ¿Algo? ¿Acaso aquí va a llover? Comenten aquí abajo Lo que quieran, o que se les pegue la regalada gana Este, es libre Suscríbanse, denle la campanita Es gratuito Compártanos Cállate, compártanlo con sus amigos La gente va a quererlo La gente me quiere, güey, güey Pero, compártanlo Y denle muchos likes Hasta luego